La mesa de Lalo. La mesa de Lalo Prete. Ya vamos a estar en comunicación con nuestro compañero que obviamente nos van a traer distintas situaciones para estar charlando un poquitito más aquí en esta mesa. Bueno, nos saludamos. Vamos a saludarlo. ¿Está Lalo por allí? Sí, ahí lo vemos. ¿Cómo están? ¿Cómo están, Marianito? ¿Cómo estás, Lalo? ¿Bien? Excelente acá. Bueno, bueno, bueno. Me hace acordar esa chomba al sosbol o al béisbol, en realidad. Como árbitro de béisbol, ¿no? Así ese rayado finito. Es verdad. Algo similar. No sé por qué. Estas películas que hemos visto así. También es de jugador de béisbol. Claro, exactamente. También tiene esa onda, ¿no? Va por ahí. Es muy parecida a la chaqueta de los New York Yankees. De los New York, exactamente. Uno de los más... Y yo jugaba al béisbol de chico. ¿Jugaba? ¿Al sosbol o al béisbol? Sí. Béisbol, béisbol. ¿Al béisbol? Bueno, sí. Así es sosbol en el centro 11. Claro, exactamente. Por eso aquí en Argentina se usa mucho el sosbol. Ah, el sosbol. Qué similar. Tiene pequeñas diferencias. O grandes para los que conocen el deporte. Pero para aquellos que lo miramos de afuera, tiene algunas diferencias. Muy similar. Así es. Bueno, ¿qué habías prometido hablarnos en la mesa? Bueno, justamente venimos de béisbol, sosbol. Vamos a seguir hablando de entrenamiento. Mercedes ya se encaminó y quiere entrenar con Chris Hemsworth. Bueno, porque viste cómo me invitó a practicar con él. Yo creo que tiene otras motivaciones, pero bueno, está bien. Cada uno encuentra la motivación donde puede. Claro. Lo importante es que te hace bien la salud. La motivación. Claro. Lo importante es que esté esa motivación y que no se pierda. Por eso trajimos propuestas para hacerte en esta cuarentena, para que no dejes de estar en movimiento. Bueno, a ver. Y para que te mantengas activo. Yo me quedo en casa entrenar durante el aislamiento. Desde diferentes apps, clases virtuales, en vivo, algunas opciones. Para entrenar, bailar, relajar la mente con propuestas tanto para novatos como para expertos. Hay para todo el mundo. Desde la comodidad de casa, incluso también existen aplicaciones para aprender a meditar. No solamente para activar, sino también para relajar. Bueno, y disfrutar de los beneficios de la actividad física, ¿no? Que ya sabemos, mejora la función cardiorrespiratoria, reduce el estrés, previene el desarrollo de enfermedades. Mejora el humor, que eso es fundamental para este momento. Uf. Prolonga la vida, la calidad de vida también. Y bueno, hay muchas opciones que podemos encontrar. Diferentes aplicaciones que descargamos a nuestro celular en páginas web y en vivo por Instagram o en canales de YouTube. Vamos a arrancar por lo primero. Sí. Vamos a hablar de yoga. Yoga. Bueno, para quienes quieran incursionar en el mundo de yoga, existe la página relajemos.com, que ahí pueden entrar y encontrar cuatro clases online gratuitas de yoga linguear, así se llama este tipo de yoga, que se pueden realizar en cualquier momento y lugar desde todos los dispositivos. De hecho, sí, es una página web, pero podemos entrar desde nuestro celu. Nosotros tenemos algunas para navegar. Y bueno, y tenemos también apps recomendadas con más de un millón de descargas, por ejemplo, en Google Play, que tenemos el Down Dog, que en inglés sería como escribir abajo y perro. Down Dog. Todo sobre yoga. Sí, es una de las herramientas más reconocidas en esta categoría, que está disponible tanto para Android o para iPhone, y además es una versión que corre en la web también. Tiene planes de suscripción, la variante gratuita es completísima, de igual manera, para quien quiera usarla y tenerla ahí a mano. Y bueno, son todas clases de yoga súper guiadas, muy paso a paso, que tenemos niveles para gente que no ha hecho nunca yoga, y también hay cuestiones más avanzadas para gente que ya tiene un poquito más de conocimiento en la causa, ¿no? Está bueno. Está bueno, linda alternativa, ¿no? Sí, para ir descubriendo cosas en esta cuarentena. Bueno, vamos a hablar de entrenamiento ahora. A ver. ¿Lo que haces vos? Claro, bueno, ahí teníamos, hoy vimos la de Chris Hemsworth, que fue la primera, pero la de Chris Hemsworth ya cerró, lamentablemente, porque colapsó el club. No va a poder entrenar. Pero no llegué a entrar. No. Bueno, ¿podés ver algunos ejercicios que tira así nomás en la web, Mercedes? O te doy mi membresía. Ah, bueno, vos estás, ¿eh? Una buena alternativa para quienes quieren entrenar en casa y no tienen tanto tiempo es 7, como el número 7. Sí. O acá, la que estamos viendo, mirá, yo me quedo en casa, que es una cuenta de Instagram, perdón, yo me muevo en casa, es una cuenta de Instagram que reúne decenas de profesores de varias disciplinas que por estos días se invitan a ejercitarse a través de propuestas virtuales. Y ahí tenés los diferentes horarios. Mirá qué buen profesor Juan Betancourt. Me parece que Mercedes está haciendo aremia. Debes saber mucho. Bueno, sí, lo primero que aparece. Mercedes, tenemos que decirle a la gente que incentivarla a entrenar y vos estás haciendo casting. ¿Cómo es? No, que debes ser un buen profesional. Bueno, igual sí es cierto, entra por los ojos. Bueno, yo me muevo en casa. Es una gran alternativa esta. ¿Por qué? Porque convoca un montón de alternativas más pequeñas dentro de una sola cuenta de Instagram. Y bueno, ahí vamos a tener diferentes tipos de entrenamientos para hacer justamente como lo que veíamos con Chris Hemsworth, con los elementos que tenemos en casa. O trabajar directamente con el peso del propio cuerpo también es otra de las alternativas. Mirá, acá este puede ir para Mariano. A ver. Mirá, si le das al siguiente video, Marianela, ahí, perfecto. Mirá, ¿ves? Sí, con los bidones. Con los bidones de verilla a piso. Bien, ¿eh? No hay excusa. No, no hay excusa. Estas son las gemelas PIN, creo que se llaman ahí. No alcanzo a leer bien. Sí, gemelas PIN. Las gemelas PIN, bueno, es una de las cuentas que pueden seguir para hacer entrenamientos y que son de las que se desprenden de este yo me muevo en casa. Y acá tenemos otra opción también. Mirá, mirá a Mercedes con el bidón de agua. Ese estoy haciendo yo también. Claro. A él lo podemos ubicar como Paco Zoic en Instagram. Se llama Francesc Gasco. Y también es instructor de actividad física. Acá está siendo funcional, de hecho. Bueno, y tenemos diferentes propuestas así. Con las cosas que tenemos en casa. La idea es no quedarnos quietos y combatir el sedentarismo, ¿no? Porque cuesta llegar al verano, imagínate, sin hacer campaña, sin hacer pretemporada. Y aparte ya, bueno, desde que empezó la cuarentena y todo, claro, vamos a tener como un mes y pico más, dos meses sin hacer actividad si no haces nada en casa. Por eso, hay que ir activando, tranca. Bueno, vamos a la siguiente. Hora de bailar. Ah, este me gusta más, ¿eh? Este me gusta más. Ay, me gustó. Este tiene un poquito más de onda. Agarra la escoba, el transportizo. En época de aislamiento, las escuelas de baile tuvieron que cerrar sus puertas. Agarra la bruja. Por supuesto. Y lo que obligó a miles de alumnos y docentes a reinventar esta forma de seguir entrenando a través de la danza. Bueno, hay varias opciones. La estación de danza es una que la podemos encontrar en Instagram. Mirá. Están muy buenos los videos que están acá en esta página de Insta. Acá estamos viendo el producto final, pero está el paso a paso. Ah, te iba a decir, ¿no? No, no te asusten. Es difícil seguirla. Ya me perdí, ahí. Yo esperaba un paso doble, un tanguito. ¿Dónde te perdiste, Mariano? Yo pensaba un paso doble, un tanguito, más tranqui, ¿no? Claro. A ver, estamos hablando de quemar calorías, ¿no? De danza recreativa. Estamos hablando de baile que combate el sedentarismo. Hay que bailar un poco de arriba. No, ese baile no llego a hacer esa corea, ¿eh? Vos, Mercedes, ¿cómo te ves? No, no. Tendría que haber paso a paso por las dudas, pero ahí... Bueno, y tenemos también... ¿Es el resultado final? Hugo y Lolo Estudio, que son los coach del Bailando por un Sueño. Bueno, mirá, ahí justo estamos viendo la página de Instagram. Hugo y Lolo, que también ofrecen esto mismo con clases virtuales que se dan desde Buenos Aires, diarias, a través de sus cuentas de Instagram. También hay muchos profesores que ofrecen desde sus perfiles personales, como por ejemplo Emanuel Abruzzo, que es un bailarín de Chicharatro Colón y que da una clase de clásico por día y que se puede ver por Instagram y YouTube al mismo tiempo. Emanuel Abruzzo, acuérdense, por ahí que le guste una propuesta más de música clásica, de jazz. Mira, acá estamos viendo la propuesta de Emanuel Abruzzo, mira, en su canal de YouTube. Y vuelvo a tierra, un centro. ¿Viste la explicación? Vuelve a ir en calor, lo mismo lo voy a poner más. Es súper, súper intuitivo de seguir estas clases. Esto es ya. Y me hicieron mover la espalda, el cuello. Bueno, yo no decía, está arrancando la clase, ¿no? Está haciendo la entrada en calor. Pero son plazas buenas, porque duran más o menos media hora, 40 minutos. Es un buen tiempo para hacer una rutina de ejercicio. Bueno, y vamos a la última opción. Ahí sale, ahí lo llevo. Ya no puedes abrir la espalda. El clásico, Marconi. ¿Y esta? Bueno, vamos a hablar de meditación. Bueno, esto está bueno para desconectar de las redes sociales, para tomarse un tiempito para meditar. Es una gran opción para relajar la mente. Y para eso tenemos muchas apps que pueden ser de gran ayuda. De hecho, hay una que se llama Intimind o Intimind, conocida como la app para meditar en español, que está elaborada por psicólogos expertos en mindfulness y está enfocada a conseguir que con solo 10 minutos al día es suficiente para apagar la cabeza y se convierte en un hábito. Está muy buena esa opción de Intimind, así se llama. Y después tenemos esta otra también que se llama Calm, que es una de las más conocidas. Calm.com, de hecho, es ahí lo que estamos viendo. Ayuda a reducir la ansiedad y dormir mejor. Bueno, ahí tenemos el tipo de meditación que queremos escoger y después nos va guiando, tanto en la app como la versión web, que es esta que tenemos ahí en pantalla. Y ofrece sonidos, escenarios que favorecen la relajación, avisos, calendarios y meditaciones guiadas con diferentes objetivos y diferentes tipos de meditación. Acá hay que crearse una cuenta, ¿no? Si eso es gratuito... Sí, son todas gratuitas. Bien. Y si no, las que no son gratuitas ofrecen un buen par de clases gratis hasta que te piden la suscripción. Como de prueba. Pero ahí ya lo aprovechamos. Si uno no quiere pagar, puede seguir repitiendo las clases gratuitas. Claro, ahí ya lo podemos aprovechar y listo. Así es. Pero bueno, tiramos el abanico en cambio. Yoga, entrenamos, bailamos, meditamos. Cuatro opciones. Bien, bien. Para todos los gustos. Me convenció Lalo. ¿Con qué te quedas de las tres? Con las gemelas que me han puesto. Voy a retomar los entrenamientos en casa. Ah, qué bien. Tengo unos bidones de agua ahí dando vuelta que lo vamos a tirar al vecino. Yo lo tengo acá, Lidona. Nos reboleamos para el otro lado, en el patio va reboleando para el otro lado y listo. Y después queremos ver si realmente lo que dice es lo que hace. Ya le voy a traer la... Bueno, ahí le digo. Queremos pruebas, Mariano Marconi. Ya nomás lo comprometo al aire a Emiliano, a Diego, a todo el plantel de profes que me manden la rutina. Así regresamos a los entrenamientos. Ahí va. Bueno. Con lo que hay en casa, ¿eh? Sí, 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 con lo que hay en casa. Bueno, no busquen nada raro. Lalo, buenísimo. Muchas gracias. Por favor, Mercedes, un placer. Muchas gracias, Lalo. Un fuerte abrazo. Chao, Parianito. Nos vemos. Chao, hasta luego. Adiós.